¡Loconad! ¡Escuchen todos! ¡Juguemos al escondite! ¡Sí! Bien, pero Charlie, no te metas en problemas. ¿Ya? ¡Es oscuro y aterrador allá afuera! No temas, yo te protejo. Al escondite calabazas a jugar, el primero dice... ¡Me voy a ocultar! El segundo dice... ¡Los ojos a cerrar! El tercero dice... ¡Ajá! ¡A jugar! El cuarto dice... ¡Oigan, ya sé dónde está! El quinto dice... ¡Miren! ¡Una tormenta! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, weee! ¡Relámpagos y viento hay! ¡Escondite aterrador, relámpagos y más! ¡Wow! Al escondite calabazas a jugar, el primero dice... ¡Me ocultaré! El segundo dice... ¡Ahora dónde iré! El tercero dice... ¡Creo que ya sé! El cuarto dice... ¡A dónde se fue! El quinto dice... ¡Creo que me asusté! ¡Oh, no! ¡Boga, boga! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Bum, bum, bum! ¡Se escuchó! ¡Fue el relámpago! ¡Espeluznante trueno va a relámpaguear! ¡Tranquilízate! Al escondite calabazas a jugar, el primero dice... ¡Me ocultaré! El segundo dice... ¡Ahora dónde iré! El tercero dice... ¡Creo que ya sé! El cuarto dice... ¡En los árboles! El quinto dice... ¡Por favor, baje a ti! ¡Ay, por favor, Lili! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Ush! Siguió el viento y relámpago... ¡Escondite peligroso! ¡Correr será mejor! Al escondite calabazas a jugar, el primero dice... ¡Me ocultaré! El segundo dice... ¡Uf! ¡Desde aquí se ven! El tercero dice... ¡Ay, ya, Toby, bájate! El cuarto dice... ¡Ya, se hace tarde! El quinto dice... ¡Escuché algo! ¡Esperen! ¡Bum, bum! ¡Se escuchó! ¡Fue el relámpago! ¡Esperos, mantitruino! ¡Vamos a escapar! ¡Pero te engañé, no es así! ¡Guau! ¡Ajajaja! ¡Ay, qué bonito! ¡Lo hiciste, Charlie! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!